Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi vida en Punta Cana Hoy os traigo un vídeo de esos que os encantan Consejos súper importantes que debes de seguir si quieres vivir en República Dominicana como nómada digital He recibido varios mensajes pidiéndome Consejo sobre mudarse a República Dominicana siendo nómada digital ¿Qué es un nómada digital? Pues un nómada digital es una persona que trabaja online y no necesita un lugar físico donde desarrollar su trabajo Dígase creadores de contenidos, programadores web Cualquier trabajo dedicado digitalmente y que no necesita estar en un lugar físico Puedes estar en cualquier lugar del mundo Desde hace varios años vivo y trabajo en República Dominicana Concretamente en Punta Cana Pero debido a circunstancias he debido de mudarme varias veces Y creo que este es el primero de los puntos que vamos a tocar Creo que es muy importante y que a veces no lo tenemos muy en cuenta Lo que es la localización de donde va a ser tu vivienda Desde donde tú vas a desarrollar realmente tu trabajo Porque como nómada digital vas a necesitar varios factores súper importantes para justo realizar esto, tu trabajo Necesitas una buena línea de internet Y buena electricidad Y una buena localización La localización es súper importante ¡Creezme! Es súper importante Si eres nómada digital me vas a estar ahora mismo diciendo sí Sí, sí, tienes razón ¿Qué es lo más importante para un nómada digital? Para una persona que crea contenido digitalmente O que crea su trabajo online Lógicamente es internet Vas a necesitar una muy buena conexión a internet Y por supuesto tener una red eléctrica Una red de luz Donde no vaya a fallar Y tu trabajo no tenga impedimento a ninguna hora Entonces lo primero es la localización Muchas veces me preguntan Mira, es que he visto un apartamento En una zona del campo muy bonita Un precio económico perfecta Estoy allí como en un paraíso Que no me molesta a nadie Bien, pero estos dos factores que tú necesitas ¿Estás seguro de que los vas a tener ahí? Porque a lo mejor ese no es tu lugar Tu lugar va a estar en un sitio Donde tu trabajo puedes desarrollarlo Cómodamente y sin complicaciones A veces necesitas vivir un poco más en la ciudad Un poco más en el centro En un sitio donde sepas seguramente Que cuando tú enciendes tu ordenador Enciendes tu teléfono Puedas trabajar sin ningún impedimento Y esto a veces No lo estamos valorando totalmente Os lo digo porque a mí me ha pasado Me he mudado a un lugar por bonito Por económico, por cómodo Pero realmente no estaba valorando justo este punto Para mí es muy importante Tener una buena red eléctrica Y por supuesto estar conectada Por fibra de internet todo el día No puedo jugármela con eso Para esto a lo mejor Pues me tengo que mudar a un sitio Mucho más céntrico Un poquito más caro Pero que realmente Mi trabajo lo voy a desarrollar Sin ningún tipo de estrés Por supuesto Otro punto importantísimo Y que no puedes dejar pasar Ni un solo minuto Creo que es de las primeras cosas Que debes de valorar Y contratar Incluso antes de tu viaje Es un buen seguro médico Recuerda que en República Dominicana La mayoría de servicios médicos son privados Para mí Un buen seguro médico Es primordial Tanto para medicinas Pruebas diagnósticas Médico de cabecera Lo vas a necesitar Sí o sí Y créeme República Dominicana No es nada económico En tema médico Por lo tanto Un buen seguro Hará que estayas mucho más tranquilo En caso de que te suceda algo Bueno Ya hemos valorado dos puntos Muy importantes Una es la localización Saber justo a dónde te vas a mudar Y que sea tu lugar ideal Otra Internet Y luz También es un punto muy importante La otra es el seguro médico Indispensable Tengo muchísimos más vídeos Dedicados a cómo mudarse a República Dominicana Aquí abajo en la descripción De este vídeo Os voy a dejar varios de ellos Estoy segura de que os van a encantar Y que además Los vais a necesitar Así que aquí en la descripción Podéis ir y ver Otro punto Que quizás no le damos tampoco La importancia de vida Y que sí la tiene Porque cuando trabajas digitalmente Trabajas online Necesitas despejar tu mente Necesitas despejar la mente Porque pasas muchas horas Delante de una cámara Delante de una computadora Y necesitas que el cuerpo se relaje Y disfrutar un poco Para que esa cabeza El día siguiente Vuelva a funcionar Y a veces tampoco le damos ese sentido O esa prioridad Que yo creo que debe de tener Que es socializar Entre la localización Que hablamos al principio de este vídeo Creo que alrededor Cerca de donde tú deseas mudarte Debes de tener sitios Donde poder socializar Donde poder conocer gente Y poder hablar con personas Donde poder ir a tomarte algo Ir al gimnasio Jugar una partida de pádel De cartas Cualquier cosa que haga Que despejes tu mente un ratito Y hablar con personas físicas Para eso vienes a República Dominicana Realmente Porque si vienes a República Dominicana Para hacer tu trabajo online Para tener una vida más relajada Y no tienes donde salir Cuando tú terminas tu tiempo de trabajo No tienes a donde salir Ni donde disfrutar Ni conoces gente Entonces para nada vale Que te vengas a mudar A República Dominicana Entonces es otro punto muy importante Hay que estudiar un poquito Justo donde quieres vivir Y qué es lo que necesitas Para tener una buena calidad de vida Y para eso hay que estudiar un poquito Todo el entorno que te rodea Para eso también os digo Que soy asistente personal Y me dedico justamente a esto A buscar la mejor forma La mejor decisión Para que tú te mudes De la manera correcta No tengas ningún tipo de impedimentos Y lo hagas de la manera más cómoda posible Así que ya sabes Aquí abajo Os dejo el enlace a mi correo Mi vida en puntacana rd Arroba gmail punto com Donde podéis escribirme Y ahí podemos confirmar una cita Por Zoom Que es como la suelo hacer Y que me cuentes un poquito más De tu vida De tus ganas de mudarte De tus estrategias Y poder así tomar decisiones correctas Para mudarte a República Dominicana De la mejor manera Para un momento el vídeo Aquí un segundo Para pedirte que por favor Si no te has suscrito Suscríbete ya Para poder seguir viendo vídeos Como este Fantásticos y maravillosos Que necesitas Para tu próxima vida En República Dominicana Otro tema Súper importante Este sí que es El número uno Y que la mayoría de la gente Lo deja casi de último Ten un buen asesor migratorio Y un buen asesor fiscal ¿Por qué te lo digo? Porque al cambiarte de país Necesitas arreglar tus papeles De inmigración Hacer las cosas bien Saber que estás en el país De manera regular Que estás cubierto Y un buen asesor fiscal Un buen asesor contable Que te ayude Para llevar la contabilidad Depende de qué trabajos desempeñes Tendrás que facturar tus trabajos A tu país Desde República Dominicana O se me surgen un montón de casos diferentes Donde vas a necesitar un asesor Así que no lo dejes para el último minuto Un asesor fiscal contable Y un asesor migratorio O un abogado migratorio Que te ayude a estar ¿Cómo debes en República Dominicana? ¿Cómo debes en República Dominicana? Os cuento Dentro de mi vida en Punta Cana Dentro de mi vida en República Dominicana Como me he mudado varias veces Y además hago varios viajes al exterior No estoy todo el tiempo en República Dominicana Yo me muevo de un país a otro Yo lógicamente me tengo que llevar Todo lo que se refiere a mi trabajo Lo que es mi equipo de sonido Mi equipo de luces Teléfonos Computadoras Brazos Todo lo que necesito para grabar vídeos Para estar online Para seguir con mis citas Con mis clientes Entonces todo esto Si es verdad Que si paso largas temporadas Un lugar o en otro Me lo puedo llevar A manera panquetería Ya lo he probado He intentado Mandarlo de una manera Siempre me llega algo roto Siempre me llega algo mal Entonces yo lo que es Mi equipo de trabajo Siempre va conmigo Siempre va conmigo Y esto quiere decir Que ocupa una maleta Mi equipo de trabajo Aparte de mi ropa Y mis cosas personales Ocupa una maleta Pero esto viene conmigo Así sé Que siempre me acompaña Yo voy con mi maleta La faturo Va conmigo Todo bien Y yo cuando llego Si tengo que dar Algún tipo de explicación Aduanal Por algún caso De que me paren Y me digan Oiga señora ¿Por qué lleva todo esto ahí? Le puedo explicar Oiga mira Mi trabajo Llevo todo esto para trabajar Y nada más No es para vender Ni para hacer nada Claro Llevo todo esto Porque es Mi equipo de trabajo Grabo vídeos Me dedico a esto Y lo necesito Para desarrollar mi trabajo Simplemente Si lo mando Por una paquetería Aparte Siempre me llega tarde Lo he probado Un par de veces Y siempre me llega algo roto Siempre me llega algo mal Entonces directamente Yo lo mío Lo de mi trabajo Viene conmigo Sí o sí Y otro de los puntos Porque además Cuando tengo alguna asesoría online Me lo preguntáis mucho Que es Me voy a mudar De un país a otro Y tengo muebles Tengo demás Mira Yo este punto Lo aclaro rápido Yo cuando me mudo De un lugar a otro Busco lugares Que ya estén amoldados Que tengan sus muebles Y yo me los quito ya de la cabeza Y cuando me voy Ahí se queda todo Y yo me mudo Para otro lugar Y ya está En el caso De tener que comprar algo Compro Muebles O complementos Económicos Muy económicos Que no me importa Dejar atrás ¿Por qué os digo esto? Porque Si compras una cama Un sofá Un hotel Y no sé qué Y tienes que mudarte Por alguna circunstancia De la vida Hacer toda la mudanza Y pensar en A ver cómo lo voy a llevar Y lo llevo por barco Lo llevo por avión Tengo que llamar un camión Que venga de la mudanza Para mí esto Es un quebradero de cabeza Entonces directamente Yo solamente me llevo Mis cosas personales Algo que sea rápido Y ya Ya os digo Agarrar la maleta Con la ropa Y todo lo que es muebles Y demás Se queda en el sitio En donde me voy Y empiezo En un nuevo sitio Lo he decidido Porque lo he hecho Varias veces Y creerme Que aunque sea mudarse Dentro de la misma ciudad Es un caos Es un caos Tener que desmontar muebles Que venga el muchacho De la mudanza Que te los agarre Que te los lleva Que rompen por el camino Que te los montan mal Para mí es un caos Entonces O mudarse con muebles Si vienes de renta Si vienes a comprar Bueno Ya compras tus Muebles Y tus cosas Y yo intento Llegar menos flastre posible Siempre Otro de los puntos importantes Y que también Me preguntáis muchísimo Es Compro un coche Lo alquilo Moto Bus ¿Qué hago? A ver Aquí Volvemos A localización A lo que decía Al principio del vídeo Si tú estás Localizado En un sitio Donde tu trabajo Y tu vida La puedes hacer Cómodamente Sin despertarte mucho Realmente El tema coche El tema Movimiento No te va a importar Tanto Realmente República Dominicana Además Es uno de los sitios Donde Tenemos el mayor nivel De muertes Por accidente Al año Esto que estoy diciendo Es muy fuerte Es uno De los países Con más accidentes De tráfico Con más muertes Al año Del mundo Por eso Si no estás acostumbrado A viajar Y a manejar Sobre todo Aquí en República Dominicana Alquilar una moto No es una buena idea Alquilar un coche Es una mejor idea Pero con cuidado Entonces Si vienes por primera vez Muévete en taxi Muévete en motoconcho Que se desplaza rápido Aquí está funcionando ya Uber Es fácil Llamas Te vienen a buscar Vas al punto Pagas tu traslado Y ya ¿A qué me refiero? Si Si tú tienes Una buena localización Ya tienes tu apartamento Donde tú vas a desarrollar Tu trabajo Alrededor de donde Tú estás desarrollando Tu trabajo Ya tienes Pues tu gimnasio Tu supermercado La farmacia Todo lo que necesitas Para tu día a día ¿Cuántas veces vas a moverte? ¿Dos días a la semana Para ir a la playa? ¿Un día para ir al supermercado Más grande Que caer al otro lado De la ciudad? ¿Otro día para ir a cenar Con unos amigos Al otro lado de la ciudad? Para eso Agarras un Uber Y te mueves Te ahorras El alquiler O la compra De un carro O en el caso De comprar Además de eso Tendrás el seguro De carro O de moto Que tampoco es económico En la República Dominicana Gasolina Parqueo Aparcamiento Y todas esas cosas Que van relacionados A tener un coche En propiedad O una moto En propiedad Que son gastos extras Y problemas extras Que lo justo Lo que necesitamos En nuestra vida Es tener tranquilidad Para desarrollar Nuestro trabajo O un día Como os decía Os puedo poner Decenas de ejemplos De personas Que han venido A vivir a la República Dominicana Con y sin ayuda Y además Es que lo podéis ver Fácilmente Por foros Por Facebook De las impresiones Que se llevan a las personas Según como sea tu llegada Tu llegada a la República Dominicana Debe de ser perfecta Debe de tener El mínimo riesgo posible ¿Para qué? Para que tu ilusión No se desmorone Hazme caso Hay muchos factores Que te van a echar para atrás Muchos Pero cuanto mejor Lo tengas programado Serán menos dolorosos Por cierto Si no te has suscrito Estoy esperando Espera Voy a esperar A que te suscribas ¿Está? Vale Venga Ahora Vamos a seguir Y bueno Aquí vamos al kit de la cuestión Que siempre me preguntáis ¿Con cuánto puedo vivir En República Dominicana? ¿Puedo vivir con tanto dinero? ¿Puedo vivir con tanto otro? Realmente Hay que mirar Caso por caso Y aquí llegamos al kit de la cuestión Aquí es donde me decís Yo estoy sacando mis cuentas Venga Vamos a ver Cuentas Alquiler tanto Luz tanto Colegio de los niños tanto Bueno Suma todo eso Y cuando tú lo tengas sumadito Y digas Me ha dado Tanto dinero Multiplícalo por lo menos por dos Por dos Mínimo Nunca las cuentas Que tú tienes en tu cabeza Son las que realmente resultan Entonces Cuando pensamos No, es que el colegio de los niños Es gratuito O cuesta 150 dólares Nunca vas a Nunca te va a gustar El colegio de 150 Te va a gustar El colegio de 300 O de 500 O de 1000 Pasa Siempre Creedme Pasa Siempre Y no es un cliente Ni dos Ni tres Son muchos clientes Muchas personas Que sigo Y muchas personas Que acompaño cada día A su mudanza En República Dominicana Y siempre sucede lo mismo Si, vale Tengo un presupuesto Pero realmente Cuando llego a República Dominicana Y empiezo a hacer la cuenta Y empiezo a mirar Dónde quiero vivir A dónde quiero llevar los niños al cole Qué carro me quiero comprar Cómo voy a hacer la compra Siempre se multiplica por dos Mínimo por dos Así que Ir haciendo esta cuenta Y me vais contando Decidme Por cuánto creéis Que podéis vivir en República Dominicana Y como sabes Soy asistente personal Aquí en Punta Cana República Dominicana Y detrás mía Tengo un equipazo Súper preparado Solo para darte apoyo a ti Para ayudarte A hacer la mejor mudanza A República Dominicana Para empezar tu vida Sin ningún tipo de complicaciones Así que ya sabéis Os espero En un nuevo vídeo De mi vida en Punta Cana Bye Bye